Buenos días al Congreso de la Nación, un presupuesto que además tiene la característica de ser un presupuesto equilibrado entre los ingresos y los gastos. Y como planteamos hoy en el CFI, hemos encontrado en los gobernadores un acompañamiento, primero a la necesidad de que el Presidente cuente con la herramienta institucional fundamental que es el presupuesto que se vota todos los años y segundo, además, el convencimiento de que ese presupuesto tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos. Y por supuesto esto no escapó a la reunión del día de la fecha. Yo voy a pasarle la palabra a los otros miembros de la mesa y después estamos a disposición para las preguntas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me voy a repetir un poco con el Ministro Frigerio, pero yo creo que la reunión de hoy es el broche de un trabajo que venimos haciendo hace ya dos, tres meses, porque venimos conversando con los ministros de Hacienda Provinciales, con los gobernadores acerca de qué manera encarar el presupuesto de la Argentina para 2019 en la búsqueda de consensos, sabiendo que era un año en el cual la Argentina tenía que reducir drásticamente su déficit y sabiendo que la Nación necesitaba la colaboración de las provincias en esta tarea y quiero resaltar el diálogo que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y que eso le da un plus a este presupuesto porque da un marco institucional donde muestra que no es un gobierno buscando el equilibrio fiscal, sino que es el sistema político de la Argentina que está buscando el equilibrio fiscal, que se compromete con la responsabilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias por las que estamos atravesando y en ese sentido yo quiero agradecer todo el trabajo que hemos hecho durante estos meses como un equipo, nosotros, pero también en consulta con miembros de otras jurisdicciones, del oficialismo, de la oposición. Por supuesto, es el presupuesto del gobierno, pero en donde hemos logrado el entendimiento de miembros de la oposición acerca de la necesidad de alcanzar el equilibrio presupuestario. Como ustedes saben, vamos a estar presentando el presupuesto el día 15, iremos a dar el debate al Congreso y ahí continuaremos entonces ya con el detalle de cómo se presentan las medidas de ingresos y de gastos. Bueno, con algunos hablamos más temprano en la reunión de algunos gobernadores de los gobernadores de la oposición en el CFI. El planteo, y recién lo hemos hablado con el presidente de la Nación, hay un consenso en que la Argentina debe tener una ley de presupuesto, que ese presupuesto debe ser con equilibrio primario. Eso requiere de un esfuerzo de todos, del sector público y obviamente también ya lo hemos visto del sector privado, a efectos de acelerar. Recordemos que inicialmente se había hablado de llevar el déficit fiscal al 1.3 del PIB, hoy lo que estamos hablando es de acelerar el segundo tramo, que era el tramo 2020, para hacerlo el año que viene. Eso va a requerir un esfuerzo de todos. Desde la oposición insistimos que el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente, pero claramente tenemos que avanzar en eso. Y en ese marco, dejando muy claro que el debate se va a dar en el ámbito de las dos cámaras del Congreso, lo que los gobernadores hemos planteado es el marco de consenso político en términos de realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr un presupuesto equilibrado y, naturalmente, que esa herramienta sea la que permita que el Poder Ejecutivo pueda funcionar el año próximo. Buenas tardes. Sí, estuvimos con el Presidente y los gobernadores conversando en materia presupuestaria, pero no solamente estos aspectos, sino también que el presupuesto de la Nación es fundamental para que las provincias puedan tener una perspectiva de lo que se va a invertir en cada una de las jurisdicciones. También es necesario que cada una de las provincias pueda tener su propio presupuesto y de esa manera tengamos señales claras de que estamos trabajando juntos, de que reconocemos que hay una crisis, pero que la estamos afrontando entre todos. Creo que en la dirigencia política tiene que haber esta madurez, que es la que estamos conversando, de poder sentarnos a ver cuáles son los aspectos presupuestarios que tenemos que estar incluyendo o excluyendo de manera que podamos tener un equilibrio financiero y que podamos realmente los argentinos vivir con lo nuestro. Así que me parece que fue muy productiva esta reunión y es la forma que tenemos que seguir teniendo para trabajar una Argentina madura que busca encaminarse nuevamente al desarrollo. Buenas tardes para todos. Bueno, en línea con lo que decían los gobernadores, es importante para nosotros poder trabajar desde el vamos en la concepción de la búsqueda de un presupuesto justo, equitativo, en el cual todos compartimos que tiene que ser de equilibrio fiscal, que es sentar las bases, el cimiento, para que cada una de nuestras economías regionales desarrollen sus recursos humanos naturales, se fortalezcan nuestras economías regionales y las finanzas públicas provinciales y nacionales. En la provincia de Neuquén lo estamos haciendo, logrando el equilibrio fiscal y es muy importante que hayamos podido dialogar con todos los gobernadores, con el presidente y con los ministros, antes de que la ley de presupuestos sea presentada. Esto nos da un tiempo ahora para trabajar técnicamente con las distintas áreas y competencias para buscar que la ley de presupuestos que se presente el viernes y sábado de esta semana esté ampliamente consensuada para que su trámite se vea fortalecido y agilizado en el Congreso. Es un sentimiento, un compromiso y una responsabilidad compartidas por todos que para hacer de este país el país que podemos ser, necesitamos ya tener la base del plan de gestión institucional que es la ley de presupuestos de cada año. No tenerla sería un golpe institucional que nada beneficiaría a ningún sector, a ninguna provincia, a ninguna Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!